Realiza un tercer encuentro indigenista en Chihuahua. Anunció Defensor de Colombia la creación de la Regional Pacífico. Llamó a CNDH a las autoridades a emitir ley de consulta previa a pueblos indígenas. Esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y les comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Los días 11, 12 y 13 de agosto se llevará a cabo el tercer encuentro indigenista de la ciudad de Chihuahua organizado por la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con apoyo de patrocinadores, municipios con población indígena, asociaciones civiles, el Congreso del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En el encuentro se contará con más de 200 artesanos provenientes de los cuatro pueblos originarios de Chihuahua así como la representación de las poblaciones migrantes indígenas en el Estado. Además de ello, durante los tres días del evento se contará con un programa artístico que incluirá danza y música. Dentro del marco de colaboración institucional, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato entregará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el expediente de queja 191-17-B así como la documental de las diversas diligencias de acciones de protección sobre el caso de los albergues Ciudad de los Niños. Es importante mencionar que la CNDH atrajo el caso luego que se diera a conocer que los infantes que se encuentran en los albergues habían sido víctimas de violaciones a sus derechos, tales como castigos extremos y aislamientos. Tras cuatro años de conflicto en Ucrania, más de un millón y medio de personas desplazadas luchan por la supervivencia y por encontrar una vivienda adecuada y empleo. Esto lo indicó hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR expresó preocupación por la falta de libertad de circulación de los civiles y por las largas colas de los puestos de control. Esa situación afecta especialmente a adultos mayores, madres con niños y personas con movilidad reducida en un área donde es limitado el acceso a servicios básicos como agua potable y atención médica. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, anunció la creación de la Regional Pacífico de la Defensoría del Pueblo para atender a comunidades de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, con una sede que estará en Buenaventura. En una jornada en la que el defensor del pueblo se reunió con la comunidad indígena, afro y campesina, Negret Mosquera afirmó que se va a vigilar porque se cumplen los acuerdos establecidos luego del paro de 22 días en la región. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México reiteró su llamado a las autoridades federales y estatales para que emitieran una ley específica sobre la consulta previa como lo hizo al dar a conocer su Recomendación General 27 y llamó a la sociedad a tomar conciencia sobre los estigmas y discriminación que lesionan la dignidad y vulneran los derechos fundamentales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Así lo dio a conocer Norma Inés Aguilar León, la cuarta visitadora general de la CNDH. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta pronto.